Con el fin de promover la cultura y sentido de pertenencia en Barranca Bermeja, un grupo de 19 jóvenes deciden apostar por la ciudad creando contenido social en plataformas digitales como Instagram y Facebook. Bueno, Barramejos nace a raíz de la necesidad que vemos de cultura ciudadana, de sentido de pertenencia, de tolerancia, de cuántos valores y principios que se han perdido y que gracias al aporte que nos hacen hoy por hoy las redes sociales, que es lo que consumimos a diario, nosotros podemos generar este tipo de contenidos y que la gente se siente identificada y como Barramejos entiendan que nosotros también queremos hacer algo diferente, positivo, porque cuando escuchan el Barramejo siempre se inquietan, porque Barramejos y no Barranqueños. Barramejos con sentido social busca la participación de la comunidad en esta temática que es de suma importancia, ya que lo transmitido es para la misma, generando con esto una identificación y conciencia ciudadana. Bueno, como nosotros el contenido lo hacemos a través de Instagram, una plataforma digital, proponemos siempre a la comunidad y son las personas quienes nos dicen qué temas quieren ver o que trabajemos a través de estos videos. Actualmente tenemos ya pendiente hacer el tema de conciencia y cultura vial y seguido de eso el tema de medio ambiente, cuidado del medio ambiente. Generar conciencia básicamente es lo que queremos con estos contenidos audiovisuales, que las personas al verlos se den cuenta que hay jóvenes, que hay personas que queremos hacer algo positivo por la ciudad y qué nos falta, qué nos falta y cómo podemos nosotros impactar positivamente a nivel país por cosas como estas, que no solamente son cosas malas sino que en Barranca también hay gente muy positiva. Las redes sociales son lo que consumimos a diario, por esto este grupo de jóvenes buscan en estos espacios promover valores y buenos hábitos en la ciudad.